Abuelo, ¿qué es esto del Bicentenario? Son brutos, sucios, pero se dan maña, quieren fundar su propia ciudad. Cabalgas en tanto, judiprudencia, vienen buscando un mundo mejor, quieren fundar su querida intendencia, eso si se los permite a Deón. Montevideo, qué linda ciudad, Montevideo, qué lindo canal. Montevideo, qué limpio, te veo, Montevideo, comunal. La voz oriental es a fundar Montevideo. Muy, muy, pero muy buenas noches tengan todos ustedes, esto que comienza aquí es Reporte Descomunal, yo soy Ignacio Elcuri, me acompaña Leo Lavos. Sí, hoy sí, hoy no me importa mi identidad equivocada. ¿Por qué? No sé, porque estoy feliz, ha vuelto... Yo sé. Ha vuelto la persona más importante de este plantel, no lo voy a nombrar. Bueno, todos aquellos que fueron ayer al hábitat a jugar si Nadal moría o no moría en el Telematch, no murió, así que la persona que apostaron que seguía viviendo... Que pagó como 500 pesos, porque si murió pagaba uno con 20, uno con 10, una cosa de así. Nadie pensó que iba a zafar. Nadie lo zafó. Nacho, ¿no será que a causa del contrato que ayer se firmó que permite tener los derechos y sobre el cual tenemos alguna información para dar? ¿No será esa la causa por la cual a vos te cae bien que yo lo diga tu nombre? Ignacio Elcuri, que vive en la calle del costado García Cortinas. ¡Ah! ¡Ah, charrúa! Digo, Leo, vamos a leer los titulares. Forlán, nunca me gustó el pinto ese. Ahora sí, vamos ya mismo con las tres noticias más importantes del día y al regreso toda la información desmenuzada para ustedes que no están viendo un informativo. Sí, no están viendo ninguno, ¿no? Ninguno. No, no, ninguno. ¡Que vaya! Forlán recibió ayer en la Embajada de España la Cruz de la Orden de Isabel la Católica por fomentar el entendimiento hispano-uruguayo. Pero, ¿de qué entendimiento me hablan si se pasaba peleando con su entrenador español y tuvo que irse a jugar a Italia? Al revés, Forlán fomentó el desentendimiento con los españoles y lo terminaron echando. ¡Cambio! Telenote 4 cambió su escenografía. Pero miren qué lástima. Llegan siendo los mismos conductores de siempre, hablando lo más sensacionalísticamente posible sobre crímenes y delitos. ¿Y qué querés que te diga? Por más que la mona se vista de seda, amarilla queda. ¡Arreglo! Ayer Paco Casal y la AUF llegaron a un acuerdo por los derechos de televisación de los partidos de la selección. Según Paco Casal, el que lo convenció para ceder fue Eduardo Arzuaga. Ahora, vean esto. Miren cómo no toca Paco. Para mí que el que cede en esa pareja no es Paquito, es Arzuaga. Lo tocan y el viejito no recula. Se queda quietito. Para mí que le gusta esta noticia y alguna cosa más, ya mismo en Reporte de su Comunal. Bueno, Nacho, ¿querés ir a cenar a la casa ahora? Te vas a raspar la dedo, te vas a empezar a sangrar la mano. Eso, viste que en la presentación salimos nosotros sentados acá meditando. Es para que vean que no llegamos a último minuto, que incluso antes... Llegamos dos minutos antes de que arranque el programa. Exacto, ya estábamos sentados acá como con cara de información. Muy bien. Bueno, y ahora sí, con toda la información del día, el señor Ignacio Alcuri. Si el Congreso del PIT-CNT no acuerda una lista única, el próximo domingo serán las elecciones de autoridades. Esto significa que, debido a ser sindicalistas, tendrán que trabajar cuando otros no lo hacen. Al revés de lo que pasa siempre. Me encantó decirte, Nacho. No, no, no. El Partido Nacional se enojó con los descendientes de Aparicio Sarabia por intentar rematar sus bienes materiales e iniciará una colecta para impedirlo. Mientras tanto, los familiares de Sarabia se enojaron con el Partido Nacional por haber rematado durante el último siglo todos los bienes intelectuales de Aparicio Sarabia. Bueno, ah, no. El canciller Luis Almagro dijo que no es conveniente que se produzca un retiro de los cascos azules en Haití, sino que este debe ser gradual. Y está bien. A los haitianos les sirve que se la saquen por lo menos un poquito. El Euterio Fernández Huidobro dijo que detrás de las denuncias en Haití se esconde una campaña política para sacar las misiones de paz de ese país. Claro. Ahora, Euterio, si fuera cierto lo de ese complot, los encargados de ejecutarlos son los milicos uruguayos que andan violando a haitianos para que armen todo ese jaligo, ¿no? ¿Quién empezó todo eso? Por otro lado, Fernández Huidobro consideró inadmisible desprestigiar a los militares por una minoría, por lo que desde aquí instamos a todos los militares a violar por menos un haitiano. Así es más admisible, ya, claro. Y ahora le vamos a dar paso al segmento que ha contratado nuestro programa nuevo Partido Político. Adelante, Pablo Insulza, líder del Partido Insignificante. Bienvenidos al espacio del Partido Insignificante. Pablo Insulza es Partido Insignificante. Bueno, y ahora recibimos entonces a Pablo Insulza. Buenas noches, estimado periodista. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio que ustedes me brindan. Por ser el Partido Insignificante, una fuerza cada vez más pujante dentro del electorado nacional y no por el dinero que yo les pago una vez por mes. No, no, no es por el dinero real. Lo traemos a usted por todo ese caudal que tiene esa... El minuto a minuto la gente se muere de ganas y aparte de la trascendencia política de todo lo que usted dice en este programa, después se ha citado en búsqueda en todos lados. Gracias, estimado periodista. Recordamos a la gente que somos el Partido del Centro a Centro, la nueva corriente de la social intrascendencia cristiana que con su 0,01% de intención de voto será decisivo a la hora de definir un eventual y reñidísimo balotaje para el 2014, ¿no es verdad? Bien, bien, pero me parece, si usted no le molesta insulsa, pasemos a hablar de muchos temas que se está hablando demasiado ahora. Hay gente que vio que estuvo el cambio de horas, ¿se enteró? Usted adelantó la hora. Efectivamente, querido periodista. Bien, hay gente que estuvo en contra, por ejemplo, de la Cámara de Turismo, hay gente que defiende la decisión del gobierno. ¿Cuál es el posicionamiento del Partido Insignificante al respecto del cambio de horas? Bien, querido Leandro, en el caso del Partido Insignificante, que haya luz natural hasta más tarde es muy importante, ¿no es verdad? Ya que nos permite no tener que gastar tantas horas en la única lámpara de bajo consumo que ilumina nuestra sede en las reuniones del Partido. Pero no solo hay que pensar en el bolsillo propio. El Partido Insignificante debe pensar en su potante. Si en el caso de mi mujer y mis dos hijos, se despiertan muy temprano y deben irse cuando aún es de noche y esa no es una coyuntura favorable, ¿no es verdad? Pero Insulza, por favor, juéguesela una vez. No se puede aplaudir el cambio de hora y por el otro lado darle la derecha a los que no querían el cambio de hora. No se puede. Usted, si hubiera sido presidente, por ejemplo, ¿hubiera cambiado la hora? Ni una cosa ni la otra. La propuesta del Partido Insignificante, el Partido del Centro Centro, es adelantar solo media hora, lo que sirve para alargar el día y no hace tan terrible las oscuras madrugadas laborales. En casa, el pasado sábado, cuando se hicieron las dos, adelantamos media hora los relojes y nos regimos por esta solución intermedia, ¿no es verdad? Pero no sea ridículo, Insulza, nos vamos a manejar a mitad de hora como en la República Bolivariana, en medio del caos y la confusión con los horarios del resto de Sudamérica. Insulza, por favor, mientras usted pierda el tiempo en estas propuestas, el presidente Mujita se va a dejar Alemania, Suecia y Noruega. ¿Qué espera usted? Lo voy a sorprender, querido periodista, el Partido Insignificante inicia mañana una gira por Suecia y Turquía para dar a conocer sus ideales y buscar inversores en un eventual gobierno y hay espacio de sobra en el charter para todos los seguidores y los periodistas lo estamos invitando a sumarse al viaje con una ficha promocional. Pero Insulza, la verdad que esta vez nos sorprendió, por fin, por fin. Usted pasó de instalar su sede en un baño de Teleciudad a recorrer Suecia y Turquía e invitarle a los periodistas en el charter con todo pago. ¿Podemos ver ese afiche que usted dice? Cómo no, querido periodista, si el director lo permite, este es nuestro charter especial. El PIB te invita al 5 de octubre a su gira por Suecia y Turquía. Costo 18 pesos. Regreso con servicios nocturnos. La partida es a las 15 horas. Allí pueden ver ustedes el charter. Puede venir en cualquier momento. Un 125 cerros. Un 125 cerros. Ese es el charter por Suecia y Turquía. Es el charter que nos ha cedido gentilmente la señora intendenta Ana Olivera. Concruce a este espacio, por favor. y que le vaya lo mejor posible en su gira, en Suecia. Le recuerdo que sea puntual porque el 125 tiene muchos asientos libres a las 15 horas, pero luego se llena. Estimado periodista... Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera lo reservó para usted. No, es un ciento... No le vamos a privar a la gente que lo más importante para nuestro partido es poder tomarse un 125 cerros. De todos modos, querido periodista, para concluir este espacio quiero recordarle a todos que pueden seguirnos en nuestra cuenta oficial en Twitter arroba Pablo Insulza. Allí lo ve usted. Tenemos cada vez más seguidores. Está creciendo el número de seguidores. Pero, tiene cinco seguidores ya. Estamos creciendo, querido periodista. Somos muy, muy, muy selectivos a la hora de elegir a la gente que nos sigue. Hay por allí unas promociones de algo que nos están siguiendo y gente importante para nosotros seguramente la semana que viene después de este espacio. No sea tan selectivo Insulza. Seguirá aumentando. Y basta, basta. Gracias, Insulza. Recuerde que el partido es insignificante y busca gente como uno. Gente Insulza. Bienvenidos al espacio del partido insignificante. Pablo Insulza es partido insignificante. ¿Vieron por qué la televisión de TV Ciudad tiene que tener publicidad? Porque utilizamos plata y lo único que pone es este tipo. Que no sea así nunca más. Exacto. Ahora sí, con más información, mi amigo, compañero y vecino de oficina, el señor Gachor. El empresario Francisco Casal filmó una reunión que mantuvo con contadores de la DGI y utilizará el video como prueba en el juicio que mantiene con el organismo. Para la DGI la grabación se hizo sin consentimiento de los técnicos. Para los técnicos, bueno, opinarán cuando se sepa su paradero. De todas formas, la justicia tendrá un escollo adicional antes de poder ver el video, ya que Casal le dijo a los jueces que antes deberán contratar el paquete codificado de BTV. Están unos pesitos nomás. Con respecto al acuerdo que finalmente alcanzaron la outfit Tenfield, muchos señalaron que las concesiones de Tenfield se debieron a un gesto de grandeza del empresario Paco Casal e incluso varios actores de la negociación señalaron que era un Paco más tranquilo que el de otras épocas. Vemos cómo terminó la reunión en palabras de Casal. Simplemente desear que Uruguay haga una eliminatoria extraordinaria, que volvamos a estar en el Mundial, que podamos volver a tener la alegría que tuvimos en el Mundial pasado y en la Copa América pasada. Y dejo esto nada más, que la gente sepa que las cosas del fútbol se arreglan y se van a arreglar siempre dentro del fútbol, entre la gente del fútbol, sin ningún tipo de injerencia. Nada más, muchísimas gracias. Eso es, tranquilo. Acabo de decir que la próxima vez que el gobierno no amaje de cometer mano en el fútbol se pudre todo. Quiere decir que... Por último, se arreglan adentro del fútbol. Bueno, Macro, no tengo nada que ver con las cosas del fútbol. Nada. No metan ahí. El Ministerio de Transporte y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto trabajan en la creación de una tasa de uso vial que grabará con 30 centavos de dólar por tonelada de carga transportada cada 50 kilómetros para aplicar la filosofía de que el que rompe paga. De todas formas, el gobierno anunció que la filosofía el que rompe paga no se aplica en el caso de los cascos azules en Haití. Delincuentes, como Leo Lagos, delincuentes asaltaron este martes el local de Avenida Italio y Mariscala de la mutualista Cosén llevándose la caja fuerte. El cabecilla de la banda dijo que tuvo que utilizar ladrones comunes porque si esperaba por un especialista podía tardar varios meses. Hasta tres meses después ahí te agarras y el tren que une a nuestro país con Argentina ya está funcionando. Acá nadie le ha dado mucha bola pero en el otro lado sí y hasta hicieron un aviso de televisión que se basa por televisión abierta. Ahora quiero que le presten atención al eslogan que define Argentina al final de este comercial. Uruguay es nuestro vecino y como a todo vecino está bueno ir a visitarlo seguido. Claro que si podés ir al tren mejor y ahora podés porque ya inauguramos el servicio de trenes argentino-uruguayo uniendo Concordia de Entre Ríos y Salto en Uruguay. Pero como queremos seguir creciendo dentro de poco vamos a cubrir el trayecto desde la estación Pilar hasta Paso de los Toros en Uruguay. Esta obra es un símbolo de integración de unidad y lo más importante es que lo construimos entre argentinos y uruguayos porque hoy más que nunca la vía del crecimiento es la unidad. Argentina un país con buena gente ¿Por qué? ¿Por qué un país con buena gente? Claro, como somos el hermano chiquito y bobo si ponen un tren para venir acá son buena gente. ¿Qué es? Una dádiva. Ser buena gente se hace que un tren en una a dos países lo hicieron por lástima para dar una mano al Pepe. ¿Por qué buena gente? La mano ni siquiera llega. No es un negocio. La intendencia de Montevideo nuestra querida intendencia de Montevideo abrió cuatro licitaciones por nueve millones de pesos para comenzar con un plan de reparación de veredas de las principales avenidas de la capital. Teniendo en cuenta la baja aprobación de la intendenta Ana Olivera se ve que quiere arreglar cuanto antes el lugar en el que pudiera parar en breve. ¡Oh! ¡No lo dijo! Bueno, Nacho... No lo escribí seguro. Muchas tonterías hemos dicho pero a regreso de la tanda vamos a hablar en profundidad con una persona que yo considero que es una de las máximas autoridades en un tema. ¿Quién será? Misterio después de la pausa. El 18 de julio de 1830 se firmó la Constitución de la República que consagró oficialmente a nuestro país como un Estado independiente. Los constituyentes de la época le dieron el nombre de República Oriental del Uruguay y gracias a eso hoy en todo el mundo se nos confunde con Paraguay. El nombre se eligió porque el país está al oriente del río Uruguay. Pequeño e insignificante país que está al sur de Brasil hubiera sido un nombre más apropiado. Este nombre fue propuesto por algunos constituyentes pero despertó el fuerte rechazo de otros quienes querían ponerle pequeño e insignificante país que está al oriente de Argentina. Pero la verdad es que no se gastaron mucho en pensar un nombre porque en el fondo sabían que todo esto del Estado independiente no era serio. Este es otro mito del Vicentena. Somos un país agrícola todo el mundo todo el mundo habla sobre el impuesto al agro menos los que saben hablemos con uno que sí sabe. Mientras todo el país discute si impuesto al agro sí o impuesto al agro no nosotros llamamos a la persona que más sabe sobre temas agrarios. Fuerte el aplauso para el ingeniero agrónomo Fernando García Prechac y porque es el que sabe más del Uruguay porque es el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Fuerte el aplauso. Fernando, un placer tenerlo aquí. Bienvenido. Lamento por usted que haya tenido que soportar a dos vertulos a mi madre como colega y ahora a mí. Gracias por la exageración. Bueno, pero usted es decano de la Facultad de Agronomía ¿algo de esto sabe o no? No, sí. Soy una persona que trabajó toda la vida trabajando en temas de manejo y conservación del suelo que es una de las patas de la preocupación por la tierra. Tal vez la primera. Bien, Fernando, la primera pregunta que le voy a hacer es ¿todo el mundo ha hablado, los políticos por todos lados hablando del impuesto al agro? Sí, impuesto al agro no, que sí, que Michelini que no, que este que sí, pero nunca hoy que consultaran a la Academia, en concreto la Facultad de Agronomía, capaz que consultaran en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Este gobierno tiene un problema a la hora de consultar a la Academia? No, mire, en los temas que tienen que ver conmigo que es conservación del suelo y hay todo un movimiento en marcha desde el gobierno anterior, o sea, desde el gobierno en el Frente Amplio de poner en práctica la ley de conservación de los suelos y agua con fin agropecuario que data del año 81. Había tenido alguna reglamentación pero siempre había sido de muy tibia aplicación, casi resistente. Este gobierno ha ido para adelante, el anterior y este y yo he sido consultado. O sea que hay un problema como de comunicación, por lo general sale de una entrevista en la multivista en la española y agarra con el micrófono y sale Mujica a decir cualquier cosa pero en la interna sí han preguntado sobre algunos temas agronómicos. Sí, en particular buscar una manera digamos práctica basada en la información que tenemos y que alcance ya posible a aplicar en todo el país de prever antes de hacer las cosas utilizando un modelo de estimación de erosión que de luego no lo desarrollamos en Uruguay pero sí lo estudiamos lo validamos durante casi 40 años juntando datos muchísimos datos lluvia a lluvia en varios lugares experimentales mucha gente y lo único particular que yo tengo es que yo siempre participé desde chiquita digamos en este trabajo y bueno es la base de lo que se llaman los planes de uso la exigencia de los planes de uso y manejo que está haciendo el ministerio que intenta poner un límite físico a lo que sería la tasa de pérdida permisible y un protocolo que es un modelo para estimar lo que lo tiene que hacer técnico no le dice a la gente lo que tiene que hacer pero sí le dice que el límite no debe pasar de la misma manera que se dice en el agua no puede haber más de tantas partes como un millón de claro usted está hablando de la conservación de suelos que es un tema que ahora vamos a entrar pero el tema que está en el tapete es el de la extranjerización de la tierra y la concentración de la tierra la primera pregunta que yo le quería hacer al respecto a esto y después ya pasamos a ver el tema del suelo porque como usted nos estuvo diciendo antes de empezar a hablar es un poco más importante que este el presidente del Aru dijo al cerrar la rural que habría que demostrar si en Uruguay hay concentración de tierra y yo le pregunto a usted como decano de la facultad de agronomía la respuesta para eso está ¿no? si hay índices que muestran que hay una importante concentración pero el problema es la propiedad de la tenencia claro porque parece que Azarrina es igual que Parmallavo y no es lo mismo entonces la gracia de esto es quién tiene la tierra y ahí sí vamos a que la nueva mayoría de la movida agrícola está en manos de unas pocas empresas que no son propietarias de la tierra son arrendatarios son arrendatarias y ahí es mi principal alarma porque todos sabemos que nadie cuida las cosas mejor que su dueño por eso o sea que para usted no es tan grave el problema de quién es el dueño de la tierra sino del uso que se hace de esa tierra claro que el problema de quién es el dueño de la tierra es importante que no haya concentración porque es un bien finito tenemos 16 millones de hectáreas de tierra continental aproximadamente si no invadimos de vuelta las misiones no vamos a meter la superficie entonces cómo se reparte eso que es la base de la producción agropecuaria es muy importante toda la vida una una desproporción digamos hubieron pocos que tuvieron mucha tierra desde la suerte de distancia de la colonia este el asunto es que ahora también es un bien muy es decir desde que en los últimos tiempos se ha valorizado tanto es un bien de especulación de inversión especulativa en cuanto a esperar simplemente que crezca el valor pero ya nadie hoy compra la tierra y le pone un candado porque la renta por utilización es muy buena y entonces se arrienda este entonces son dos problemas distinto pero a mí a mí como me preocupa quién usa la tierra y qué hace con ella y por lo tanto su riesgo de deterioro me preocupa más lo segundo porque además hay una tercera cuestión acá está el dueño está aquí en la rienda que generalmente son las grandes empresas estas gestoras y a su vez ellos contratan los trabajos a terceros y finalmente ¿quién hace los trabajos? están relacionados en tercer grado con la tierra y ese es el que usted dice que no le importa el estado en el que queda el suelo él viene a hacer un trabajo que él tiene que dejar conforme a su cliente pero cosas que tienen que ver con la conservación del suelo no se tienen los cuidados y el otro problema muy serio es que esta impresionante digamos economía de escala y trabajo empresarial de estas empresas digamos tiende a manejar igual superficies grandes que en nuestro país no son tan homogéneas como por ejemplo la Pampa Humo de Argentina y ahí es donde tenemos el problema de que no pasamos 2000 kilos por hectáreas de soja es un rendimiento lamentable en una entrevista que leímos usted decía que el nivel de rendimiento que obtienen las plantaciones de soja en Uruguay está muy lejos del rendimiento en Argentina y en Brasil y en Paraguay entonces lo que usted está diciendo es que se arriendan grandes extensiones pero no se trata tan bien la tierra no se aumenta la productividad no hay mucho conocimiento puesto al servicio de la productividad el primer conocimiento que también es exigencia de la ley de suelo es usar la tierra de acuerdo a su capacidad de uso y acá se está usando mucho suelo que no tiene capacidad de uso agrícola sobre todo profundidad de arraigamiento evitar la sequía en verano que es un problema de nuestro país muy grave como si fuera todo igual entonces si uno se puede hacer el trabajo de separar se habla por un lado de agricultura de precisión y por ambiente por otro lado la realidad es todo igual entonces en ese lote hay suelos buenos que rinden bien pedazos buenos pero hay que promediarlo con lugares que rinden lamentable y con zonas de muy alto riesgo de degradación como es hacia el noroeste del país porque aumentan la lluvia porque los suelos son peores entonces se está arriesgando demasiado recurso para un retorno que está atado al precio y ahora dramáticamente los precios están cayendo y los ceros margen ahora claro como yo no soy dueño de la tierra ni de las máquinas yo desahogo el negocio en dos minutos y me voy y esto también hice algunos énfasis que es completamente distinto a la forestación porque la mayoría de la tierra la enorme mayoría de la tierra forestal está en propiedad de quienes plantan entonces están atados por un tiempo muy largo para esperar el producto lo que usted me está diciendo ingeniero Fernando García es que ojalá se desplome el precio de la soja las propiedades bajan de precio y ahí los uruguayos podamos ser dueños de la tierra ojalá que no se desplome ningún precio porque si no lo vamos a pagar todos porque el producto bruto salen lo que puede recobrar el estado en impuesto y lo que cobras tú lo que cobra él supongo que son empleados públicos no, no, no somos unos míseros tercerizados pero no somos dueños del escritorio pero digamos todos los servicios que tenemos y digamos y todo lo que conocemos depende de de la torta si nos achica la torta porque está bien que el crecimiento no es igual que el desarrollo pero sin crecimiento no conozco ningún desarrollo bien y para ir finiquitando el asunto ¿a usted le parece que con este impuesto más o menos con lo que se ha dicho que va a ser el impuesto ¿se combate la concentración de la tierra? no no, creo que es un es un es de poco impacto ya la propuesta que hizo que escuché no la conozco en profundidad que parece que está haciendo el ministro de agricultura ya es diferente pero ya apunta a otra cosa apunta a combinar con producción si mete el IMEBA o el IMABA en el asunto entonces también nunca me quedó claro si se habla por un lado de combatir la concentración de la tierra y por otro lado se justifica que es para aplicar a la caminería rural entonces es una cosa o la otra ahora a fines de frenar el impuesto a la concentración de la tierra lo que yo conozco en otros países es un límite alta la magnitud de la propiedad que puede tener una persona una razón social o lo que sea en Estados Unidos por ejemplo que es un límite que es un límite que es un límite extranjera a mi me suena muy extraño con otro lado por cuidarnos de la extranjerización yo no sé si la ciudadanía determina que una persona pueda ser bueno o mal empresario o un bueno o mal patrón realmente eso me sorprende un poco si si la cosa es evitar que soberanías extranjeras no cumplan tierra ¿no? eso es otra historia que lo es Fernando se nos fue volando el tiempo le agradezco que haya estado aquí gracias y con ustedes nos veremos mañana a las 8 de la noche si estamos vivos si, esperemos